Lunes negro en el IBEX 35 que ha caído un 4,44% y ha cerrado por debajo de los 8.200 puntos, algo que no ocurría desde julio de 2013. Las turbulencias en el mercado español se deben a la incertidumbre política que se ha instalado con fuerza en el país y es que a pesar de que hoy han comenzado las negociaciones para la posible investidura del socialista Pedro Sánchez, los mercados todavía temen que no haya pacto y que haya que repetir las elecciones. Por su parte, las bolsas europeas tampoco han hecho un buen papel este lunes y hay que destacar la caída que ha experimentado la bolsa de Milán del 4,69% y lo que ha ocurrido en el DAX alemán, que ha perforado los soportes. Además, la bolsa de Grecia ha caído un 7,9%. Hay que recordar que este jueves se reúnen los ministros de finanzas de la zona euro para hablar de rescate a Grecia y para desbloquear un nuevo paquete de ayudas. También hay que destacar este lunes la fuerte subida que han experimentado la prima de riesgo de toda la zona euro. En España, la prima de riesgo se ha disparado un 14%. En el plano empresarial, por otro lado, hay que destacar el mal papel que han hecho los bancos. En España, la banca del IBEX ha perdido más de un 6% y también hay que destacar las caídas que han experimentado bancos alemanes como el Deutsche Bank y Commerzbank, del 10%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que la pérdida de los soportes de los 8.200 puntos no auguran nada nuevo a no ser que este martes haya un fuerte rebote. Algo que considera que no es muy probable. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.